Escucha las guitarras, ya empiezan a afinar Junto con el bajo que pronto va a sonar Llegó la batería, ya empiezan a tocar Están armando la fiesta magna del nuevo twist Fuera las mesas, que es la gran fiesta del nuevo twist La araña Méndez en el centro del salón Y el flaco Baez que es un tigre pa' bailar Se están matando, luciendo pasos del nuevo twist Oye, me ramiro, mira que lugar Me voló la novia, el gordo Madrigal No le hagas caso, búscate otra Ponte a twistear Ya vi que te ligue el negro Salazar Corre hacia la puerta que lo voy a descontar No te preocupes, yo ni lo miro Ponte a twistear Sube Ya vi que te ligue el negro Salazar Corre hacia la puerta que lo voy a descontar No te preocupes, yo ni lo miro Ponte a twistear Y así se arma la fiesta magna del nuevo twist ¡Más enストra mi rogo! Ponte a BUTTIGEN Ponte a la puerta que lo vio a tener Es capaz de que lo vio a decir